Esta semana la dictadura Ortega Murillo desató una escalada de amenazas indiscriminada contra toda la sociedad, alentando la violencia de los grupos paramilitares ilegales supuestamente como un acto de solidaridad con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El propio Ortega alegó que después de la caída de Evo Morales del poder, como resultado de las protestas que se desataron por el fraude electoral y ante la negativa de la policía boliviana a reprimir a los protestantes, ha quedado descartada, dijo Ortega, la vía electoral para acceder al poder y ahora se justifica el uso de las armas. La salida de Evo Morales del poder ciertamente representa la pérdida de uno de los pocos aliados políticos que le quedaban a Ortega en América Latina, donde se encuentra bajo un total aislamiento. Pero las amenazas de violencia solamente son un pretexto desesperado para pretender aferrarse al poder en medio de una crisis política terminal. En realidad, Ortega nunca ha creído en la democracia ni en la vía electoral y tampoco ha descartado el uso de la violencia para reprimir y aplastar al pueblo. Precisamente porque no cree en la democracia es que corrompió la justicia y el sistema electoral e impuso el fraude electoral para consolidarse en el poder. Y cuando por primera vez enfrentó un desafío, una oposición masiva en abril de 2018, la reprimió a sangre y fuego y creó un ejército paramilitar. Y eso nada tiene que ver ni con Bolivia ni con Evo Morales. Lo que ocurrió en Bolivia, que ha provocado pánico en el búnker de Ortega y Murillo, es la decisión de la policía en ese país de rehusarse a reprimir a los manifestantes. La policía en Bolivia no solamente no reprimió, sino que se sumó a apoyar a los manifestantes, mientras que el ejército le dio la espalda a Evo Morales y llamó a evitar un derramamiento de sangre. De manera que estas amenazas delirantes de Ortega y Murillo y sus llamados a la violencia, no solamente están dirigidas en contra de los ciudadanos que protestan cívicamente, sean estudiantes, mujeres, miembros del movimiento azul y blanco, o sean sacerdotes, empresarios, productores, campesinos o comerciantes, sino que también están dirigidas en contra de la oficialidad de la policía y el ejército. Ortega está amenazando de forma directa a los oficiales de una institución policial que han sufrido centenares de deserciones, porque muchos de sus integrantes ya se han negado a reprimir y está amenazando a los oficiales del ejército, muchos de los cuales han sido purgados por ser profesionales y porque se han rehusado a someterse a un control partidario y familiar. Y para justificar el uso de la violencia frente al colapso económico y social de su régimen, ahora está fabricando un clima bélico alimentado por el discurso de odio. Pero al mismo tiempo Ortega no puede ocultar que su política de estado de sitio de facto, impuesta desde hace más de un año, ha fracasado de manera rotunda, porque en Nicaragua no hay una guerra civil, sino un estado represivo en contra de la población que no ha podido doblegar la protesta cívica. El estado de excepción de facto ha fracasado porque el régimen no puede derrotar con armas y policías la resistencia moral de un sacerdote, del sacerdote Edwin Román en Masaya y de 10 madres de los presos políticos que se declararon en huelga de hambre. El estado policíaco está siendo derrotado desde el momento en que el régimen ordena capturar a 13 activistas y expresos políticos que en un acto de solidaridad le llevan agua a las madres de los presos que están en una iglesia sitiada por un cerco policial. Y ahora resulta que socorrerlas, que llevarle agua a las madres de los presos, es un crimen, un delito de relevancia nacional, dice la policía. Y el estado de excepción de facto está fracasando porque Ortega ha provocado tres años consecutivos de recesión económica, la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo y el empobrecimiento de dos millones de personas. Y bajo este régimen policíaco, con la responsabilidad sobre centenares de muertos cuyas familias demandan justicia y con decenas de miles de familias en el exilio, Ortega grita, amenaza, ordena y manda, pero ya no gobierna. Ha sepultado la mínima confianza que aún tenía entre algunos empresarios y ahora todo el país está demandando la suspensión inmediata del estado de sitio para despejar el camino hacia una reforma electoral y elecciones anticipadas. La suspensión del estado policial, el restablecimiento de todas las libertades democráticas, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales de derechos humanos es lo único que puede encauzar al país hacia una salida pacífica, política y constitucional a través de una reforma electoral que debe negociarse con o sin Ortega y Murillo para conducir a elecciones libres. Mientras esos pasos no se den, Ortega podrá seguir lanzando amenazas cada vez más virulentas para mantener por un tiempo la agonidad del régimen, pero a la postre le está dejando claro a todo el mundo, incluso a los partidarios del Frente Sandinista y sobre todo a los empleados públicos, civiles y militares, que su tiempo político, el tiempo del dictador, ya caducó y que es urgente buscar una salida política y constitucional.